El trovador se va La canción que vuela alto por las cumbres de la esfera La canción que se pitafió del trovador que nos deja El trovador se va, pero la canción se queda El trovador se va, pero la canción se queda El canto que tiene alas, que sobre lo inmenso vuela El canto que hace vivir al amigo que se aleja El trovador se va, pero la canción se queda El trovador se va, pero la canción se queda FIFO vivirá por siempre, en gente que lo recuerda En el vuelo de su canto, en el clamor de sus cuerdas El aire se queda llena, preñada de sus canciones Que son flores, que son frutos, que de su tierra naciera El trovador se va, pero la canción se queda El trovador se va, pero la canción se queda El trovador se va, pero la canción se queda El trovador se va, pero la canción se queda